Ok, bueno, pues ya, ahora sí, la tercera es la vencida. Hola a todos, ¿cómo estás? Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Mi nombre es Brenda Sinache y espero que disfrutes este video. Y pues bueno, como ya vieron aquí en el título de aquí abajo, híjole, pues agárrense porque este video, siento, lo presiento que va a estar medio larguito. Esta es la tercera vez que trato de grabar este video. Y eso es porque, ¡ay! Realmente tenía mucha fe en estas paletas de maquillaje y no he podido lograr que funcionen como yo quisiera. ¡Odio el clima! Déjenme la paz. Esta es la tercera vez que grabo este video y es porque la verdad es que tenía mucha esperanza de que estas paletas funcionaran y yo en lo personal no había logrado hacerlas funcionar porque para esto, pues bueno, yo las había publicado en mi Instagram y muchos de ustedes me dijeron que estaban preciosas, que me iban a encantar. Entonces, eso fue lo que me hizo pues tener como unas expectativas demasiado altas de estas paletas. Y varias de ustedes me estaban diciendo que estaban preciosas. Seguramente lo están. Entonces, pues bueno, las probé y a mí no me gustaron. Se me hicieron demasiado polvosas y como que no pigmentan nada bien. Los tonos que vienen en las paletas no son como realmente pigmentan. Siento que les falta mucha pigmentación. Apenas si las tocas y se borran. Entonces yo dije, a ver, ¿por qué a la demás gente le está encantando y a mí no? Hay algo que yo debo de estar haciendo mal. Entonces, bueno, me puse a investigar. Chequé los ingredientes y me di cuenta que efectivamente están muy polvosas porque tienen mucho talco, mucha mica. Que la mica es específicamente el ingrediente que les da color. Pero enseguida de eso tienen talco y magnesio. Entonces, yo creo que la cantidad de talco y magnesio que le pusieron es lo que las hace muy polvosas y es lo que hace que no se adhieran bien a tus párpados y se borren muy fácilmente. Pero bueno, dije, ok. Como quiera, a pesar de los ingredientes, la gente dice que están bonitas. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Fue donde dije, bueno, me voy a poner a ver tutoriales de estas paletas. Yo no había visto ningún tutorial porque para empezar estas paletas, pues yo jamás las había visto. Es la primera vez que pruebo la marca. Entonces, dije, bueno, me voy a poner a buscar tutoriales. Y efectivamente todas mencionaban lo mismo, que eran muy polvosas, que tallaban para difuminarse, que la pigmentación, que no era mala, pero que habían logrado hacer un look lindo. Cosa que yo no pude hacer. Les digo, esta es la tercera vez que filmo el video. Pues bueno, me puse a pensar, ¿será el primer de ojos, la prebase de ojos que yo estoy utilizando? Que no creo porque, sinceramente, esta es la que yo uso. Uso un corrector de MAC y me funciona con absolutamente todas las sombras que tengo. Me han costado muy baratas o muy caras. Este, la verdad, es que siempre me ha funcionado. Entonces, dije, a lo mejor, como son muy polvosas, lo que estoy haciendo mal es que siempre sello la base. Entonces, a lo mejor estas sombras en específico, lo que necesitan es que la base no esté sellada para que tengan algo que adherirse. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí tiene sentido lo que estoy diciendo? Espero que sí. Entonces, pues bueno, dije, les voy a dar una tercera oportunidad haciendo las cosas diferentes. Ya no voy a sellar mi base. Así decirlo, dejarlo húmedo, que bueno, no está húmedo, obviamente, pero no lo voy a sellar para que la sombra se pueda adherir. A ver si así logro hacer un look bonito. Que la verdad es que los tonos están preciosos. Todo está muy bonito, entonces, por eso yo quiero en todo mi corazón que estas sombras funcionen. Pero bueno, ya déjenme les digo de qué sombras estoy hablando. Y, pues bueno, efectivamente, estoy hablando de estas paletas de Beauty Creations. Es la Tizmi y la Irresistible. Entonces, esta la verdad es que tiene más sombras mates y poquitas satinadas. Y esta está súper bonita, porque aparte que tiene sombras mates, tiene muchas sombras de transición mates, tiene sombras satinadas, tiene sombras metálicas, que, pues bueno, eso hace que el look se eleve a otra dimensión. Entonces, pues bueno, la verdad es que tengo muchas esperanzas en que estas sombras funcionan, porque son bien económicas. Cabe mencionar que estas sombras no son de farmacia. Hay niveles, por así decirlo, también en los maquillajes, y se clasifican en nivel de farmacia y nivel de alta gama. Pero dentro de esos niveles, también hay otros subniveles, y está el maquillaje que es de farmacia, que es el que lo venden en supermercados, que lo venden efectivamente en farmacias, y otra, abajo, que es la que venden en los tianguis, o en los mercaditos, y en todos esos tipos de lugares, que comúnmente son las que venden en el centro de las ciudades, y estas se catalogan efectivamente como productos de tianguis, o de mercaditos, las que venden típicamente en el centro. Eso no quiere decir que por eso vayan funcionando, porque también hay unas que venden en mercaditos tianguis, que adoro, y que me funcionan perfectísimo, y son estos quads de Bisú. De hecho, tengo tutorial con esta paleta, y quedó precioso. Entonces, que sea de mercado o de tianguis, eso no significa que no funcione. Por eso es que yo dije, están preciosos los colores, espero que funcionen. Aparte, la verdad es que el empaque está increíble, me encanta que vengan así en esta cajita deslizable, y pues que bueno, de cartón plastificado, están imantadas, y están así súper compactitas, lindas, perfectas así para echarlas a la bolsa. Traen un muy buen espejo, no es de esos espejos en las que te deforman toda, un espejo de muy buena calidad, y pues bueno, las sombras, los tonos, ni se diga. Traen muchas sombras de transición, sombras satinadas, y las metálicas. Entonces, pues bueno, les digo, yo ya las usé dos veces, y no lo logré. Vamos a ver si, haciendo esta pequeña modificación, pues logro hacerlas funcionar. Esta también, la misma historia, el empaquetado está precioso, me encantó, súper femenino. Al empaquetado, le pongo un 100, sinceramente. Igual, es un empaque, de cartón plastificado, también, trae un muy buen espejo, y las sombras, igual. Preciosas. Estas, en su mayoría, son mate, y trae algunas satinadas, muy bonitas. Pero bueno, ya, suficiente, y vamos a ver, qué tal me funcionan, si hago ese pequeño cambio, en el primer. Definitivamente, los voy a acercar, un poquito más, para que puedan ver bien. Ahí está. Así lo voy a dejar, no lo voy a sellar, y pues vamos a ver, si así funcionan diferente. Las dos, creo yo, que funcionaron igual, no vi ninguna diferencia, las dos están iguales de polvosas, si son muy polvosas, y tienes que tener muchísimo cuidado, con lo que te caiga abajo, entonces, yo por eso recomiendo, con estas paletas, primero hacerte los ojos, para que te puedas limpiar, todo el exceso, y ahora sí, ya te pongas tu base, y todo, y pues ya quedes más linda. Porque si no, después es un show, o si lo quieres hacer así, primero ponerte tu base, si así estás acostumbrada, entonces, acuérdate de poner, mucho polvo translúcido, acá abajo, para que te caiga todo el polvo, sobre el polvo translúcido, y ya con una brocha, tú lo puedas barrer, sin ningún problema. Creo yo, que voy a utilizar, solamente esta paleta, y pues bueno, vamos a ver, que look puedo crear. No sé, Jemi, pero base de ojos, entonces, otra cosa, creo yo, que también es importante aquí, es usar brochas, que sean, un poquito más densas, porque si bien es cierto, al momento, al momento de que las swatcheas, el pigmento si está bien, al momento de blendear, desaparece mucho, entonces, yo recomiendo agarrar una brocha, un poquito más densa, para que no la esponje tanto, por así decirlo, con las brochitas, que son un poquito más fluffies, yo creo que, así es como vamos a lograr, la mejor pigmentación, de esta paleta. Voy a agarrar el tono Pleasure, y ese es el que voy a usar, en todo mi párpado, para crear una sombra, de transición. Creo yo, que si está agarrando, muchísimo mejor, si no sello mi primer, la sombra ya tiene, algo a que adherirse, y es como puedes obtener, una mejor pigmentación, entonces, pues bueno, ese es el tip, número uno, con esta paleta, creo que si ya no tengo, tanto fallout, y aparte, la pigmentación, es muchísimo mejor. Voy a agarrar, de la paleta irresistible, voy a hacer una mezcla, del Kiss Me, y Smack. Efectivamente, creo que, en la paleta, se ven un poquito, más oscuros, de lo que en realidad, pigmentan, entonces, eso, pues hay que tenerlo, a consideración. Ahora, voy a tomar, una sombra de las metálicas, y voy a tomar, esta, que es la, Please Me, y la voy a poner, en todo el, párpado móvil, las sombras metálicas, sea cual sea, siempre funcionan mejor, si las humedeces, también está muy polvosa, esta, así que, tengan, bastantito cuidado. No sé si vean, pero estoy batallando, un poquito, y la verdad, se siente muy pesadita, la sombra, o si estuviera, muy chonky, o, no sé cómo explicarlo. Bien, es cierto, es que, sí está linda, o sea, definitivamente, está linda, la sombra, pero sí está, un poquitito, pesada. Y, para oscurecer, la esquina externa, voy a agarrar, mi brocha de Milani, que es la crease, y voy a tomar, el tono, Charmy, es, es esta sombra, que es la más oscura, que tiene la paleta, demasiado polvosa. Me da miedo ponerme el asiento, que se me va a caer todo. No pigmenta bien, no está mal, pero no es, lo que uno cree que va a ser. Y, bueno, voy a tratar, de iluminar tantito, el centro, la sombra, de la paleta, Tizmi, en el tono, Lost, que es otro tono metálico. Creo yo, que estas sombras, se aplican muchísimo mejor, con los dedos, pero sinceramente, yo tengo los dedos, un poquito gorditos, entonces, siento que no voy a poder. Ni para qué negarlo, las sombras, las que tienen brillo, están súper bonitas, que son las metálicas, la verdad, sí están muy bonitas, son un poquitito difíciles de trabajar, pero creo yo, que sí puedes lograr algo bonito. Bueno, ¿saben qué? Ahorita regreso. Me voy a hacer el resto del maquillaje, y ahorita regreso. Hola, bueno, pues ya regresé, creo yo que pude lograr, ahora sí, esta tercera vez, un look bastante lindo, bastante coqueto, me gustó muchísimo, pero, ahí les van los peros. Definitivamente, me tomó muchísimo tiempo, crear este look. Empecé a hacer este look a las 3 de la tarde, y son las 5.42, porque tuve que hacerlo todo muy despacito, muy detalladito, tuve que dipiar, por así decirlo, la brocha en la sombra, cantidad de veces, no es algo que me fue súper fácil, porque mientras hace una, se te borra la otra, y la verdad, sí requiere bastante trabajito. sí se pueden lograr looks bonitos, sí, sí se pueden lograr, pero te digo, requiere bastante tiempo, yo creo que aquí lo importante, es que te tomes tu tiempo, y, sobre todo, que si vas a poner un primer, o un corrector, como prebase de ojos, que no lo selles, ¿para qué? para que la sombra tenga algo que adherirse, es mejor dejar el, la prebase, o el primer, por así decirlo, húmedo, para que la sombra tenga algo que agarrarse, entonces, yo creo que así es como vas a poderle sacar un mejor provecho a estas sombras, y también, las sombras satinadas están lindas, no son lo mejor, pero están lindas, y las sombras metálicas, esta paleta, la Tizmi, tiene varias sombras metálicas, y la verdad es que están muy bonitas, pero no sé si puedan ver, o sea, esta, el daño que le hice, tuve que aplicar esa sombra, muchas veces en la brocha, y la verdad es que, siento yo que como quiera no obtuve la mejor de las pigmentaciones, pero no está nada mal, las sombras no pigmentan tan fuerte como parecen, más sin embargo, está bien el pigmento, creo yo que, les faltó intensidad de pigmento, no tanto pigmento, sino que le faltó intensidad al pigmento, y pues bueno, si es un poquito difícil de trabajar, sinceramente, no son paletas a las cuales yo vaya a recurrir muy seguido, porque me tomó demasiado tiempo poder lograr este look, pero, creo que son malas, no, no creo que son malas, tampoco creo que son las mejores que existen en mercaditos, o tianguis, porque por ejemplo, está este quad, de Bisú, que también, digo, creo que cuesta como 30 pesos, y está excelente, yo la verdad, ya sabes, siempre trato de dar la reseña más honesta que se pueda, definitivamente, yo no soy quien para decirte, cómo gastar tu dinero, absolutamente no, así que, pues bueno, tú ya sabes, tú toma tus propias decisiones, si estas paletas las tienes, y son tus favoritas, adelante, digo, la verdad es que sí se pueden lograr looks bonitos, vas en la búsqueda, si ya las tienes, si te pasaba lo mismo que a mí, que no sabías ni cómo hacer un look lindo, pues bueno, ya sabes que es, tómate tu tiempo, y el primer no lo selles, y bueno, eso es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado, y sobre todo, que les haya servido esta reseña de maquillaje, y por favor, si te gustó este video, no te olvides de suscribirte al canal, aquí abajito, y sobre todo, no te olvides de seguirme, en todas mis redes sociales, me puedes encontrar en Facebook, en Instagram, y en todas estoy, como Brenda Sin H, eso es todo, y nos vemos hasta la próxima, bye!